No sé si me pone contento o me quema por dentro que vuelve a escribirme Pero cada vez que la veo parece que vuelvo a los baños del cine Ya ha pasado el tiempo y no duele y ya no llevo dentro lo que un día te quise Me digo tras cada concierto cuando llego a casa y ya no sé mentirme Deja de decirme que me echas de menos o nunca parete decirlo No me reconozco, ya no sé quién soy ni siquiera cuando cojo el micro Me sigues pensando al final me has contado que no haces esas cosas contigo Y a ti que te encanta, ahora abrazas a otro pero siempre oyes mi latido El soplo está bien pero yo de gente intercancio en tus momentos conmigo Guardo tus caricias y tus tonterías en estos versos infinitos Yo quiero olvidarte pero es que no puedo aunque tengan teman que lo digo Se me hace de noche y da miedo la cama porque si te sueño me inspiro Que injusta es la vida, tantas madrugadas y ahora persiguiendo tu olvido Cuatrocientas veces intento tirar tu bikini pero no lo tiro Sé que si has venido con tu novio al bolo es pa' disimular que en ti sigo Por mucho que digas no le quieres tanto como esos futuros conmigo Si quiero, porque no sé si quiero, porque no sé si debo, porque si te veo me muero Porque no sé si siento, porque no sé si el tiempo, porque a veces me creo que te tengo y yo me pierdo Y no sé si quiero que se alargue esta noche Se alargue esta noche Y no sé si quiero que se alargue esta noche No sé si me sirve esta letra, no suelo escribir lágrimas de sofá Me gusta dejar en poesía lo triste y lo polo solo pa' saltar Pero es que mi mejor terapia es coger la guitarra y ponerme a cantar La mierda que en todo esto está la guitarra, mi pecho, mi voz y el sofá Te estás dando cuenta de que nos dejamos bastantes gemidos a medias Y te has acordado del tema que cantábamos juntos después de fo... Me has dicho que sientes conmigo algo de otro lugar y que aunque pase el tiempo Intenta taparlo pero siempre vuelve el pasado, no te deja en paz Si puedo, porque no sé si quiero, porque no sé si debo, porque si te veo me muero Porque no sé si siento, porque no sé si el tiempo, porque a veces me creo que te tengo y yo me pierdo Por fin llegó el día, he borrado tus fotos de la galería y me costaba Y aunque las deje en papelera, por si algún día de estos tengo noches raras Desejo el verano y no se disimula cuando has compartido la almohada No olvido estar cerca de ti que hasta supe sentir lo que no me contaba Recuerdo la noche estirao en el suelo, cantando todo era perfecto Recuerdo hasta el baño de tus coches, detrás de aquel faro con el sol naciendo Pero todo acaba que te vaya viendo, te guardo, recordo, lo prometo Si lo guardo un poco a la vida por dejar a medias este puto cuento Porque no sé si puedo, porque no sé si quiero, porque no sé si debo, porque si te veo me muero Porque no sé si siento, porque no sé si el tiempo, porque a veces me creo que te tengo y yo ¡Oh! ¡Hasta la próxima! No sé si quiero que se alargue Esta noche se alargue Esta noche